Jota Peleteiro, a Urti, a Urti, a Urti. Del chupinazo del ascenso se encargó Jota Peleteiro. Su gol desde fuera del área anunciaba una noche larga. En el vestuario de Leibar los jugadores andaban con ganas de fiesta, pero las noticias que llegaban desde Las Palmas no acompañaban. Los goles del recre cambiaron el escenario. Ahí había acabado ya el partido de Las Palmas y ya habíamos conseguido ascender a Primera División. La verdad que ya el público se tira encima y ya no te da tiempo ni a festejarlo como con tus compañeros. Pero ya el público encima y no... Al final nosotros también no pensamos que lo íbamos a celebrar. La espera también, yo creo que la espera, esperando como estuvimos encima, pues el ascenso hasta sabe mejor. Esos momentos son, al final ni te das cuenta de lo que has hecho, de lo que está pasando. Yo creo que con el tiempo nos daremos cuenta. Los jugadores disfrutaron y compartieron la alegría con los seguidores. Solo faltaba el míster a quien los futbolistas tuvieron que rescatar del vestuario para que se uniera a la fiesta. El míster le gustaba más mantenerse al margen de estas cosas, pues bueno, al final los jugadores fuimos a por él y lo llevamos al cerpe. La noche se alargó, así que no les quedó más remedio que soñar despiertos. Esta mañana les costaba recordar. Hoy cuando me despertó pensaba que estaba todavía soñando, ¿no? El sábado en Ipurua los jugadores recibirán el cariño y los aplausos de sus seguidores. Una fiesta que nadie quiere perderse y esta vez está anunciada.